Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este video. En este video vamos a ver cómo transformar el tamaño de un mapa de bits. Normalmente hemos dicho que nuestra imagen se pixela cuando está en una resolución pequeña y la ampliamos y alcanzamos a ver diferentes pixeles y decimos nuestra imagen está pixelada, tiene baja resolución, tiene esto. Ahorita vamos a ver cómo es realmente que hace esto en Photoshop y cómo podemos redimensionar las imágenes que nos mandan, ya sea en formato PNG, en formato JPG, que ya lo vimos anteriormente, y que vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan bien estos diferentes formatos. Volvemos aquí a la imagen del virus que está en SVG, pero en realidad está en pixeles. Vamos a la intersección de estas dos imágenes. ¿Cómo es que se amplía la imagen o se reduce? Por ejemplo, aquí podemos ver que al momento de hacer la división va creando tonos intermedios. Aquí va creando tonos intermedios, estamos en esta parte, va creando tonos intermedios para que podamos hacer ese corte, para que no sea un corte tan al ras, sino hace un degradado, por así decirlo, entre un tono y el otro, que es este por aquí. Aquí se alcanza a notar cómo hace este cambio. Igual aquí, para no pasar directo a la transparencia, hace un difuminado tontito de uno a otro. ¿Qué pasa si yo amplío esta imagen? Vamos a ampliar lo más que se pueda. Y aquí está, ya la ampliamos. Si se dan cuenta Photoshop ahorita como que difuminó un poquito más los bordes. ¿Por qué? Porque, vean, Photoshop lo que antes hacía era pixelarlo tal cual. Entonces tú ampliabas la imagen, le dabas Enter y te la pixelaba horrible. Pero ahorita, vean, ampliamos la imagen, vean cómo se ve sin darle Enter. Ampliamos más, 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 se vea feo. Vean, aquí está, aquí se ve suficientemente pixelado, o sea, se ve los cortes, todavía no le he dado a Enter. Entonces cuando yo le de Enter es como para confirmar los cambios. O también me puedo ir a la flechita de aquí y confirmo los cambios, o Enter. O si no quiero los cambios, le doy en este de, ¿sabes qué? Siempre no quiero los cambios. Entonces vamos a darle a Enter, está trabajando y ¡pum! Te ayuda, como que reconoce que es el mismo patrón y te ayuda a juntarlo para que no se vea tan pixelado. Y esto antes no pasaba. Entonces si tú querías escalar una imagen tanto, se te pixelaba así como se veía ahorita, así se pixelaba antes. Entonces si trabajabas con versiones anteriores, se pixelaba así de feo. Pero lo que hace es crear píxeles intermedios, como ya vimos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, cuando pasamos de un tono a otro, crea píxeles intermedios. O sea, de tono A a tono B, crea un tono C para que sea mejor la unión de uno al otro y que no sea tan fuerte la unión. Y eso también pasa cuando la ampliamos. Entonces al momento de ampliarla, crea esos tonos intermedios. Y si la ampliamos demasiado, crea todavía más tonos intermedios. Entonces, tengo tono A, tono B. La amplío suficiente. Vamos a crear hasta inclusive 3 o N tonos más intermedios para que Photoshop pueda interpretar esa unión y pueda mejorar la resolución. Y así es como funciona. Por eso algunas imágenes se pixelan, porque por ejemplo, aquí regresamos al mapa de bits. Si nos damos cuenta, tiene mucha resolución. O sea, si yo la amplío demasiado, va a ser muchísimo más difícil que Photoshop me ayude a mantener la resolución de esta si hago un super escalado. Vean, aquí ya se ve los píxeles. Todavía no he confirmado los cambios. Le damos Enter y ahí está. Otra vez, nos ayuda Photoshop a que esos píxeles intermedios los asimila con inteligencia artificial para poder hacer una imagen con más resolución. Eso antes no pasaba. Eso antes se quedaba totalmente pixelado, como lo vimos antes de confirmar los cambios. Así se quedaba. Y esa es una gran ayuda que hace Photoshop actualmente. Y por ejemplo, cuando nosotros comprimimos la imagen, nos mandan una imagen enorme. Nosotros, por ejemplo, ahorita la imagen estaba enorme. La hacemos más pequeña. ¿Qué pasa con estas imágenes? Entonces, en lugar de crear píxeles intermedios, quita esos píxeles intermedios y pega más los normales. Entonces, como al momento de hacerlo más grande, crea píxeles intermedios para dotar de imágenes, dotar de color a esos espacios donde antes no había color porque no estaba tan grande la imagen. Entonces, amplía, crea tonos intermedios. Y ahí te ayuda a crear esa unión y que se vea menos pixelado. Pero ahora, cuando hacemos la imagen más pequeña, estos píxeles estaban intermedios, se quitan para quedar más pegados los píxeles originales, por así llamarlos. Espero que me haya dado a entender. Por ejemplo, si nos acercamos más a esta imagen, nosotros acá alcanzaríamos a notar que, por ejemplo, hay un tono rojo y un tono negro. Y aquí hay un tono intermedio, que es el amarillo. Perfecto, eso se alcanza a ver directamente en la imagen. Pero si nos acercamos más, vean, inclusive estos tonos blancos tienen diferentes subtonos. Tono más gris, tal, tal, tal. Si yo hago más grande la imagen, de este tono medio magenta, medio morado, a este tono blanco se va a crear otro tono en medio, que va a tener un poquito de morado y un poquito de este blanco. O sea, crea otro tono en medio de esos dos para que así, al momento de escalar la imagen, se vea mejor. Y también cuando somos más pequeños, entonces estos dos se van a quitar y solo va a quedar uno, por así decirlo. Entonces, espero haya quedado bastante claro. Y recuerden, rompanla y síganla rompiendo. Adiós. Y ahora entendemos por qué pierde definición. Realmente estamos forzando que se cree una unión entre colores que no existen. Por ejemplo, si yo hago una imagen súper grande de mí, ya tenemos una cierta cantidad de pixeles por pulgada. O sea, hay tantos pixeles en esta imagen que estás viendo, que es 1920x1080. Si tú una imagen de eso, de Full HD, la aumentas en una pantalla de 4K, se va a ver un poquito más pixelado. ¿Por qué? Porque creamos esa unión que no existe, entonces tiene que procesar la imagen para crear esa unión, y por eso es que se ve más pixelado. Estamos forzando a que el programa rellene los pixeles falsantes. Y también los pixeles tienen un tamaño único. Y también vamos a ver después los DPI, que son pixeles por pulgada, o PPI, que es pixeles por pulgada, o DPI, que es dot per inch, o dot es como un punto por inch por pulgada, punto por pulgada. En inglés, DPI, y en español, PPI. Entonces, tiene un tamaño determinado, no podemos hacer que un pixel sea más grande o un pixel más pequeño. También, entonces, cuando forzamos una imagen a que se haga más grande, estamos forzando a que se cree más información. O también, cuando la hacemos más chiquita, estamos forzando a que esa imagen que tiene muchísimos pixeles, pierda información para poder reducirse. Y así es como funciona, y por eso es que vemos el resultado que vemos. ¿Y cuál es el resultado que vemos? Comúnmente se va a decir que una imagen está pixelada.